Se aplauden los diputados de Vox cuando se levantan incluso para salir a hablar y también cuando acaban de terminar. No es un espectáculo, estamos en plena pandemia. Mire, existen dos maneras diferentes de hacer oposición. La constructiva, responsable con sentido de Estado, y la destructiva, que es la que han elegido ustedes, generando desconfianza e incertidumbre, llegando a tal nivel como para entorpecer la negociación europea de 140%. mil millones de euros para que no llegaran a nuestro país, no llegaran a la mayoría de los ciudadanos. Ustedes son de los que se hunda España, que ya la salvaremos nosotros. Ustedes venden unas recetas y cuando gobiernan aplican otras. Si no quieren, de verdad, no arrimen el hombro, pero apártense, no molestes que a nosotros nos pillan trabajando. Ponen en duda todo lo que hace este Gobierno, todo, absolutamente todo. Estamos trabajando en un plan de reconstrucción sanitaria, social y económica de nuestro país. Por el momento, el impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir la pandemia han supuesto más de 210.000 millones de euros. Y en la redacción de los nuevos presupuestos generales del Estado se prevé llegar a los 196.000 millones de límite de gasto no financiero que irán en la misma dirección. Unos presupuestos que significarán un antes y un después de la historia de nuestro país. ¿Y a ustedes qué les preocupa? Les preocupa que hagamos un plan de ajuste, precisamente ahora. Ahora que todos los países europeos, ahora que la Comisión Europea incluso ha suspendido las cláusulas de las reglas fiscales, dando así por hecho que se pueda introducir el déficit. Porque ¿para qué sirve el déficit? El déficit sirve para construir un escudo social. El déficit sirve para que en estos momentos hagamos lo que se está pidiendo. Es decir, proteger a los trabajadores, a los autónomos, a las familias y otorgar tanta liquidez como nos sea posible. Se trata entonces de ofrecer este escudo con un único objetivo y es el de que nadie se quede atrás. Pero usted sigue sin haber aprendido nada. Usted nos dice que desenticidamos la actividad. La actividad se ha desenticidado por culpa de un virus. Un virus que acecha a todo el mundo. Deme usted un solo país, uno solo que tenga los datos macroeconómicos o que haya clavado la previsión macroeconómica respecto a lo que tenía el año pasado. Un único país que tenga unos datos superiores respecto a la previsión que hacían hace unos pocos meses. Le voy a dar yo una lista de países. Una lista de países en los que la oposición sí que no está utilizando la pandemia para hacer política. Muchos países, Portugal, Francia, en el Reino Unido, en Alemania, la oposición se ha puesto al lado. No hacen oposición por oposición ni oposición de la destrucción. Ustedes dicen que la Unión Europea pide bajar la deuda. ¿Lo ve? No ha entendido nada. Se ha activado, como le decía, la cláusula de Saba Guarda y ustedes aquí, cuando se lo preguntamos la semana pasada, dijeron abstención, que ni frío ni calor. Ustedes nos hablan de recetas en política fiscal. Insisto, ustedes dicen que pueden bajar los impuestos y se puede recaudar más. La señora España antes nos decía que se presentó ayer la mayor subida impositiva de nuestro país. Entonces, lo que ustedes hicieron en el año 2012, ¿por qué lo hicieron? Debió ser ideología política. Subieron siete puntos el IRPF, subieron tres puntos el IVA. Fueron capaces de llegar a pasar del 8 al 21% el IVA de las peluquerías. Y ayer, en la Comisión de Hacienda, pedían que bajáramos el IVA de las peluquerías. Trece puntos lo hicieron y sin despeinarse. Sin despeinarse. Ah, y cuando, según ustedes, estábamos en los datos tan magníficos, también les faltó la humildad de bajar el IVA que ustedes habían subido de bajar el IRPF. Ponen ejemplos como del Reino Unido. Ponen ejemplos como en Alemania. Ponen ejemplos de tantos países y me gustaría que ustedes los copiaran. Los copiaran ejerciendo la oposición. ¿Qué pasó después de ese año 2012? Pues que llegó el 2013. Y en el 2013 se produjo el desempleo máximo histórico, un 26%. Si el 16% es elevado, diez puntos más, ya me dirá usted lo que puede significar. Esas son sus recetas. Las recetas del sálvese quien pueda. Usted dice, gasten bien. Más educación, un 70%. Más sanidad, tres mil millones más. Más protección social, le parece un poco, dos mil millones adicionales en políticas activas de empleo. Ese es el presupuesto que se presentó ayer. Ese es el presupuesto que a usted le parece que no es gastar bien. Si una cosa hemos aprendido de esta crisis, ya acabo, es la importancia de lo público. Es la importancia de reforzar el estado del bienestar. Y es bueno recordar los errores del pasado. Y para ustedes, aparte de recordarlos, sería bueno que los reconocieran. Porque ahora, y a partir de ahora, si se quieren poner a nuestro lado, vamos a reconstruir lo que nos ha arrebatado la COVID, vamos a modernizar nuestro país y nuestro modelo productivo y vamos a fortalecer el estado del bienestar. Estos van a ser los objetivos de nuestro presupuesto. Estos y nosotros, con una clara voluntad de sentar las bases para salir hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.